Muy bien señores, hola que tal, los saluda DuxaTia, bienvenidos el día de hoy un gameplay de Last of Us En la Playstation 4 a su máxima calidad y vamos a ver como nos va, este juego me lo regalaron No me lo regaló un suscriptor, me lo regaló acá un pariente Y bueno, decidí canjar el código y también streamearlo en Twitch La primera parte la voy a subir a Youtube para que lo puedan ver a calidad 1080, 60 cuadros Y bueno, para que se acuerden y también si desean ver la campaña la voy a subir en Twitch Desde la Playstation 4 para que la tengan en una excelente calidad, ok? Así que The Last of Us, de la Playstation 4, 1080, 60 cuadros, vamos a ver como va este rollo, no? Vamos a ver, uy, uy Ok Ya, hola, hola Ahí está, ahora sí me quedo callado Perrito Cachondo presenta Tommy yo, Tommy escúchame, es el contratante, es el contratante, de acuerdo, no puedo perder este trabajo Sí, sí, entiendo Hablemos de esto en la mañana, de acuerdo Hablaremos de esto en la mañana Bien, buenas noches Muévete Día divertido, eh ¿Qué haces levantada? Es tarde Rayos, ¿qué es? Es la hora de dormir Pero aún es hoy Ah, cariño, por favor, no ahora, no tengo energía para esto Ten ¿Qué es esto? Tu cumpleaños Te quejabas de que tu reloj estaba roto Entonces, pensé que, ¿te gusta? Cariño, esto es lindo, pero creo que está trabado ¿Qué? No, no, no ¿De dónde sacaste el dinero? Drogas, vendo drogas duras Oh, bien, puedes ayudar a pagar la hipoteca Eso quisieras Buenas noches Buenas noches, pequeña ¿Hola? Sara, cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá ¿Tío Tommy? ¿Qué hora es? Necesito hablar con tu papá ahora, hay algo... Tío Tommy, hola Bueno, si se fijan, el audio está muy bueno Está audio latino Siento que está un poquito más fuerte Lo cual está perfecto ¿Qué fue todo eso? ¿Qué fue todo eso? Maldición Olvidé darle esto Felicidades Ok Happy Bird, bla 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 No le active los subtítulos a esto de acá Opciones Audio Volumen Salida Pantalla Ok, parece que no se activó los subtítulos Modo Foto Cambiar Tutorial Ok Debería haberse activado, lo había puesto antes de grabar el gameplay Pero Vamos a ver qué rollo, ¿no? El teléfono está muerto El amanecer de los lobos El amanecer de los ferelobos A ver, vamos a ver qué pasa acá ¿Papá? El baño El baño El baño El baño Wow, contaminación, ¿eh? Cosas espinosas salen ¿Papi? ¿Estás aquí? Está conectado de alguna manera a la epidemia a nivel nacional ¿Dónde diablos estás? Recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento de agresividad y... Debemos sacar a todos de aquí ahora, hay una fuga de gas Como pueden ver, hay una conmoción aquí detrás ¡Sálgale aquí ahora! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Papá! 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 Buscando a papá Baja, niña ¡Baje, niña! ¿Qué sucede? Debería investigar un día esto, fotos de mamá La policía Ahí está su teléfono Ocho llamadas perdidas ¿Dónde demonios estás? Llámame En camino ¿Dónde está papá? Ve la llanta ¿Ve la llanta cómo se mueve? Para mí que hubo un ser extraño de gordo Está por acá Quiere robar la llanta Allí estás ¿Estás bien? Sí ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién trataría de entrar? ¡No te acerques a las puertas! ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando ¿Qué sucede? Son los Cooper Algo no está bien Creo que están enfermos ¿Enfermos cómo? ¡Dios! ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven aquí Ven aquí ¡Jimmy! Está bien ¡Jimmy, te lo he abierto! ¡Dios mío! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Joder, hijo! Le... Le disparaste Sara Lo vi esta mañana Escúchame Algo muy malo sucede Debemos salir de aquí ¿Me entiendes? Sí Tommy, vamos ¡Vamos! ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea Dios ¡Dios, cariño! ¡Mientras estás lleno de sangre! No es mía Solo salgamos aquí Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció ¿Podemos irnos, por favor? Una clase de parásito o algo así ¿Vas a decirme qué sucedió? Después Me avisará ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien ¿Podemos oír que hay en la radio? Sí, seguro Gracias Sin teléfono celular Sin radio Sí, vamos muy bien El reportero no paraba de hablar Dijeron hacia dónde ir Dijo El ejército bloquea la autopista No somos el único pueblo Al principio decían que era solo la zona sur Ahora mencionan la costa este, la costa oeste Dios santo La granja de Luis Espero que ese maldito haya salido Seguro que sí ¿Estamos enfermos? No No, no, claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad Estamos bien ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad Estamos bien, confía en mí Bien Veamos qué necesitan ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo No era un niño, Joel Nosotros también Pero tenemos espacio Sigue conduciendo, Tommy ¡Detente! No has visto lo que yo vi Alguien más pasará por aquí Deberíamos haberlos ayudado ¡San Antonio! No, esto es mal Todo el mundo tuvo la misma maldita idea Bien, podemos volver atrás y... ¡Hey amigo, ¿qué pasa? ¡Ay Dios, mi amor! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Dios! ¿Qué diablos sucedió? ¿Qué diablos sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi ¡De moños! ¡Hiraki! ¡Hiraki! Vamos gente, muévanse ¿De qué están huyendo? No se ponen aquí Eso trato ¡Ay no! Pues abuelo, muévanse, puto ¡No podemos quedarnos aquí, Tommy! ¡Yo no puedo atravesar los dos! ¡Se procede entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí, allí, allí! ¡Aguanta! ¡Ve! 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 ¡Oyeey, oye! Papi? ¡Hey! ¡Hey! Ah, su madre ¿Qué sucede? The Last of Us es como Jugar The Last of Us es como ver una buena película, ¿no? No te aburres de verla Cuando sabes que es buena ¡Papá! Estoy aquí, cielo, estoy aquí, dame la mano ¿Qué pasa? Me duele la pierna ¿Me duele mucho? Bastante Tendremos que correr Mátennos a salvo ¡Vamos, cielo! ¡Sujétate fuerte! ¡Aléjate de eso! ¡Está muerto! ¡Sólo mantén los ojos cerrados, cielo! ¡Sigue corriendo! ¡Ay, qué feos! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Huevas, abuelo! ¡Tengo una niña! ¡Nuestra sede! ¡Son demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el Callejón! ¡Vamos! ¡Está muerto! ¡Ya casi llegamos! ¡Maldita sea! ¡Entra por el vallado! ¡Adelante! ¡Busca una salida! ¡Vamos! ¡Jones! ¡Muévete! ¡Veo a la autopista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Tú veré más rápido! ¿Tío Tommy? ¡Te veré allí! ¡Rápido! ¡Ya casi llegamos! ¡Está bien, cielo! ¡Estamos a salvo! ¡Hey! ¡Necesitamos ayuda, por favor! ¡Es mi hija! ¡Creo que su pierna está rota! ¡Alto ahí! Bien. No estamos enfermos. Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tommy? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Escucha, amigo, la hemos pasado mal. Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡Oh, no! ¡Sara! ¡Mueve las manos, cielo! Lo sé, cariño, lo sé. ¡Dios! Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo. Quédate conmigo. Bien. Te levantaré. Lo sé, cariño, sé que duele. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño. Lo sé. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña. Vamos. No. 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 No, por favor. Dios. Por favor, por favor, por favor, no lo hagas. No, Dios. El último culo. The Last of Us. Bueno, señores, esta es el cuerno de la campaña. Los ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de guardia. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo. Un grupo que se hace llamar las luciérnagas se ha adjudicado a los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras seis supuestas luciérnagas. Ahora no pueden unirse a nosotros. Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad. Busquen la luz. Crean en las luciérnagas. Ok, lo recomendable es ver este video a 1080. Espero que lo estés viendo a 1080 para que puedas gozar los 60 cuadros. Y como lo vemos, la gente que tiene Play 4, ¿no? Veinte años después. Un momento. ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Un trago? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes para ti. ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End. Teníamos que hacer una entrega. Nosotros teníamos que hacer una entrega. Sí, bien. Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces, te acepto uno. El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas. ¿Es así? El trato se concretó sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé. Dame eso. ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso. ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos don nadie. No tiene importancia. Lo importante es que Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapará primero. Ese hijo de perra es inteligente. No. No lo suficiente. Sé dónde se esconde. Por supuesto que sí. El viejo depósito en el área 5. Pero no sé por cuánto tiempo. Bien, estoy listo ahora. Sí. Ahora estaría bien. El punto de control 3 sigue abierto. Solo quedan unas horas antes del toque de queda. Será mejor que nos apuremos. Bueno, señores, vamos a dejar esta parte hasta aquí. Así que recuerden que voy a jugar esto en Twitch desde la PlayStation 4 para que lo puedan gozar a su máxima calidad con mi cara y con el chat ahí de costado, ¿no? Bueno. Así que, gente, me despido. Estos fueron los primeros minutos, 20 minutos de The Last of Us para PlayStation 4 a su máxima calidad. Me despido. Un abrazo. Like favoritos. Ayudan bastante. Ahí está Twitter, Facebook, abajito en la descripción. Cuídense y nos vemos hasta la próxima. Bye.